Carlos, ¿cómo es tu encuentro con Noa? ¿Ella te llama? ¿Tú la llamas? Noa y yo nos conocimos en las Islas Canarias, la playa de las canteras, el Woma. Hace como cuatro años, ella acababa de cantar como a las ocho de la tarde, cuando el sol se estaba poniendo, era un momento delicioso. Y fue de esos flechazos de esa gente que inmediatamente sabes que en algún momento de tu vida compartirás algo con ese artista. Me encuentro Carlos a ser un hombre maravilloso y fascinante. Y desde el primer momento que me conocí, él pareció un poco como uno de los espíritas que vivía en la floresta, ¿sabes? Los evasivos y maravillosos espíritas, y me gustó mucho. Y cuando escuché su música, fue lo mismo. Y yo estaba totalmente capturada por él, finalmente, el final shot, cuando lo vi, no lo escuché. Se ha gustado él mismo, porque es fantástico, ¿no? Es muy sensual y muy hermoso. Y me parece que él está dando su corazón, corazón y cuerpo cuando lo juega. Y me encanta, admiro eso. Creo que esa es la expresión de la arte. ¿Dónde está el beso? 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 Y luego debería tomar...